Mucha atención que el Consejo Permanente de la OEA considerará la situación en Venezuela en una reunión extraordinaria que ya fue convocada para el próximo martes a las 2 de la tarde hora de la costa este de los Estados Unidos. La sesión es convocada a petición de las delegaciones de Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay. Recordemos, estos son los países que en las últimas horas enviaron una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que hablan de cómo podría solucionarse la situación en Venezuela. Hablan de la necesidad de la liberación de los presos políticos, de la convocatoria a las elecciones regionales. Hablan también del respeto y el reconocimiento a las decisiones de la Asamblea Nacional, que recordemos el chavismo considera en desacato y que a través de la justicia venezolana ha sido puesta en desacato la Asamblea en diferentes autos y sentencias. Y también se pide el respeto a los derechos humanos y a la integridad de las instituciones democráticas en el país suramericano. Esa carta, esa comunicación ya surte efecto, se suma al informe del secretario general de la OEA la semana pasada que solicitaba la suspensión de Venezuela del organismo, la aplicación de la carta democrática y ahora esta información, todos estos elementos pasarán a debate por parte de la OEA. Y precisamente para hablar de lo que está sucediendo en la OEA, tenemos acá en nuestro Centro Internacional de Noticias al señor Miguel Enrique Otero, es el editor presidente del diario El Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, buenas tardes. ¿Cómo recibe esta información? Va desarrollándose todo el tema de la OEA con bastante rapidez conforme se van presentando esos diferentes documentos. ¿Qué va a significar para el chavismo esta declaratoria, esta convocatoria a la reunión? Bueno, ahí hubo, primero empezó a crecer la votación por la carta democrática, después se detuvo cuando hubo la cuestión del diálogo y ahora retoman, ahora con la, inclusive, la influencia de la administración norteamericana, la nueva administración norteamericana, Trump, y la posición de Almagro, que es una posición muy firme. Almagro siempre ha tenido una posición muy contundente con respecto a Venezuela en relación a los temas de la democracia, porque además son temas que son hasta evidentes y la respuesta de Venezuela son los insultos, las descalificaciones, unas cosas evidentes que hacen en la OEA y hacen en todas partes, la cancillera, los embajadores, pero nunca han argumentado absolutamente nada de lo que se presenta en la OEA sobre la situación de Venezuela. Quiero que sumemos a nuestra conversación también al expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, nos acompaña desde Montevideo. Señor expresidente, gracias por estar con nosotros. No, 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 encantado, encantado, siempre, con alguna esperanza en que esta situación venezolana cambie, porque desde los derechos humanos hasta la mínima regularidad, diríamos, en la vida económica y social se está dando. Que falte combustibles en Venezuela, por ejemplo, resulta demasiado paradójico. Entonces, es un caso extraordinario, porque pocas veces se ha visto un gobierno autoritario que haya logrado una destrucción tan grande de la vida económica y de la vida social. Ha habido gobiernos muy autoritarios en América Latina, pero ninguno con esta situación de altísimo desquicio administrativo. Entonces, bueno, esperemos que las urnas hablen cuanto antes y que eso pueda llegarse en condiciones de normalidad, con los dirigentes en libertad, con los medios de prensa en condiciones de actuar. En fin, todo aquello que hace a las garantías mínimas de una elección. Presidente Sanguinetti, es que hemos visto en el pasado cómo llegan resoluciones, proposiciones al Consejo Permanente de la OEA y cómo una tras otra son derrotadas precisamente por esa diplomacia que a lo largo de tantos años ha ejercido Venezuela de la mano de su poder petrolero. En esta oportunidad, ¿cómo va Venezuela a afrontar lo que se le viene la próxima semana en la OEA? Bueno, yo no lo sé. Hay algunos países que están de algún modo en la cuerda floja, ¿no? Que no sabemos bien exactamente qué pasará luego, ¿no? Porque en el reclamo hay muchos. Incluso puedo tener mi duda de que alguno que esté firmando la carta y reclamando luego no esté tan claro en el momento de aplicar sanciones sobre eventualmente la expulsión por la Carta Democrática, la suspensión, mejor dicho, por la Carta Democrática, ¿no? Eso habrá que verlo como ocurre en las próximas horas, en los próximos días. Pero en cualquier caso, uno piensa que esta presión internacional debería tener un mínimo de réplica. Y desgraciadamente, una y otra vez, se advierte ese empecinamiento y ese discurso de lengua de madera, como se decía en la época del mundo comunista, ¿no? Del insulto, del improperio, de descalificación en el grado extremo, ¿no? Es lo que estamos viviendo, ¿no? Es una cosa realmente tremenda. Da la impresión de que tanto el presidente Maduro como sus generales sienten que tienen que pelear hasta el final, aunque se destruya todo el país, ¿no? Y que no tienen ninguna otra salida. Porque si no, no se explica todo lo que ha ocurrido. Y que no busquen un camino que les habilitaría también la presencia posterior, ¿no? Porque hay un futuro también a asegurar. Y la negociación solo será el mecanismo a través del cual se pueda lograr que haya un lugar para todos, ¿no? De lo contrario, esto va a terminar muy mal, ¿no? Quiero invitarlos a usted, expresidente Sanguinetti, y al señor Otero, a que revisemos las reacciones que durante la jornada de hoy dieron diferentes líderes, diferentes voceros de la oposición venezolana sobre esa carta de la que estamos hablando, sobre esa postura de 14 países latinoamericanos que están presionando al chavismo para que le ponga una fecha exacta a las elecciones, para salir de la crisis política, económica y social, para la libertad de los presos políticos, para que se respete la autonomía y el mandato que tiene la Asamblea Nacional en Venezuela. Oliver Fernández estuvo haciendo esa reportería, ese trabajo periodístico, y nos tiene este informe. La declaración conjunta de estos 14 países sobre Venezuela ratifica lo ya expuesto por la Organización de Estados Americanos sobre la necesidad urgente que tienen los ciudadanos de contarse en las urnas. Además, por primera vez, las naciones más importantes de la región reconocen la existencia de presos políticos en Venezuela. El segundo tema que trata el documento, con todas sus letras, es que habla que en Venezuela hay presos políticos, que nunca se había utilizado. Siempre se hablaba de personas detenidas, se utilizaba una cantidad de frases que parecían muy diplomáticas. Hoy se dice con todas sus letras, en Venezuela hay presos políticos, y se exige la liberación inmediata de nuestros presos políticos. Gobiernos como el de Uruguay y Chile, con ideologías de izquierda, consolidadas, reconocen que en Venezuela la separación de poderes no existe. En Chile y en Uruguay gobierna una izquierda auténtica, una izquierda formada, una izquierda con verdadero carácter de movimiento y de ideología de izquierda, pero son demócratas y entienden que las elecciones se hacen cuando dice la ley. Para el presidente del Parlamento venezolano, este es el momento indicado para que Nicolás Maduro demuestre si de verdad es un demócrata o un dictador. De manera que la pelota está en la cancha del gobierno. Quien tiene en este momento la posibilidad de convocar elecciones, lograr respetar la Asamblea Nacional y liberar a los presos políticos, es el gobierno. Si el gobierno se niega a respetar la Asamblea, a liberar los presos, e ir al proceso de elecciones que Venezuela le corresponde este año, es un gobierno que entonces estaría fuera de la Constitución y queda entonces a merced de cumplir cualquier sanción que los países democráticos del mundo quieran poner sobre Venezuela. México también suscribe el documento. La reacción nos hizo esperar por parte de la canciller venezolana, Delsi Rodríguez. El diputado Freddy Guevara asegura que la Carta Democrática fue promovida por el mismo chavismo, por lo que no constituye una intromisión. ¿Por qué Hugo Chávez ratificó la Carta Democrática y ahora Nicolás Maduro dice que no es buena? ¿Por qué Nicolás Maduro exigió que se aplicara la Carta Democrática contra Micheleti en Honduras, pero ahora dice que eso es injerencismo? ¿Cómo es que un mecanismo que el propio Hugo Chávez firmó ahora es injerencista y cómo una acción que el propio Nicolás Maduro pidió en un momento contra otro país dice que ahora es injerencista? Y podrá decir que no están de acuerdo que se lo apliquen a ellos, pero lo que no pueden decir es que es injerencismo. La petición de los países de la región es clara y contundente. Llamar elecciones generales, liberación de los presos políticos, aceptar la apertura de un canal humanitario y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional y la separación de poderes. Diputados a la Asamblea Nacional esperan que las gestiones diplomáticas rindan sus frutos antes del mes de junio, cuando se tiene previsto se realice la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Ciudad de México. Es la información que manejamos desde el Parlamento venezolano y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias, Oliver, por ese reporte. Regreso con usted, señor Otero, aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias. Es que en esa carta que está motivando la sesión del próximo martes en el seno de la OEA hay términos que molestan bastante al chavismo, como la liberación de los presos políticos, cuando el mismo oficialismo dice que es gente que violó la ley y que está siendo sometida a un proceso judicial. ¿Cómo estos términos, estos elementos pueden jugar en contra de la solución que están buscando los venezolanos? Bueno, lo que pasa es que la situación es tan dramática. Ya eso no es una dictadura, eso es una narcodictadura. Ese es un régimen que se mantiene y se integra en base al narcotráfico con las alianzas con la guerrilla colombiana. Pero además, todas esas frases son frases que ellos han negado. Ellos crearon todo un mecanismo legal para poner preso a la gente con unos jueces que son agentes del Ejecutivo. Entonces dicen, no, la gente tiene un juicio. Sí, tiene un juicio, pero es un juicio donde las medidas cautelares los tienen cuatro años presos porque el juicio no avanza, no tienen pruebas. Entonces ellos no tienen ningún tipo de argumentación para evitar la ayuda humanitaria, para decir que la separación de poderes exista en Venezuela, para liberar los presos privados. Todas esas cosas que son tan elementales, ellos no tienen argumento. El único argumento de ellos es el insulto y la descalificación. Nunca han podido argumentar nada de eso porque son cosas absolutamente demostrables. Ex presidente Sanguinetti, 14 países. ¿Se configuraría una mayoría dentro de la OEA que pudiera firmar una resolución, enviar un mensaje ya desde la institucionalidad de la OEA contundente para que haya un cambio en Venezuela, para que las cosas comiencen a andar de otra manera en el país suramericano? Bueno, yo diría que dictaduras ya tenemos, porque eso es una dictadura realmente. El tema es cómo se sale de la dictadura. Y ha habido una evolución. Por ejemplo, Uruguay, que ustedes señalaban recién, ha habido una evolución. La primera fue la del propio Almagro. Almagro fue el canciller del gobierno anterior de Mujica, que era un gobierno muy pro-chavismo, muy pro-chavismo. Es decir, la posición de Almagro realmente ha sido, digamos, gratamente sorpresiva, ¿no? En la medida en que ha cambiado en beneficio justamente de ese reclamo de libertad. Hoy mismo el propio gobierno, en esta actualidad, que tiene que contemplar algunos sectores que siguen siendo muy pro-chavistas adentro del partido de gobierno, bueno, la cancillería felizmente logra, digamos, esta situación de ir a un reclamo que establece presos políticos, ¿no? Porque no hace mucho el propio presidente hablaba de que en Venezuela había los tres poderes y que estaban funcionando, cuando notoriamente la asamblea ha sido desconocida una y otra vez. Pero, en fin, las cosas siguen corriendo y este es auspicioso, es un nuevo escenario y un nuevo escenario que permite, de algún modo, prender alguna luz de esperanza. Ese es el escenario externo. Ya países de la región comienzan a tener posiciones mucho más definidas a favor de los ciudadanos venezolanos. Pero, hacia el escenario interno, señor Otero, la posición de la MUD, que en las últimas semanas y en los últimos meses ha generado tantas dudas, incluso entre los ciudadanos venezolanos, hay quienes califican de error histórico el haber cambiado el diálogo por el referendo revocatorio en todo ese proceso que ocurrió el año anterior. Señor, ¿sienten los venezolanos que la MUD los está representando, que son sus legítimos voceros en este momento tan crítico de Venezuela? No, la verdad que no. Ahora, el diálogo fue una operación internacional, no fue una operación venezolana. Se buscaron al impresentable de Zapatero, los americanos, la administración Obama, fueron al Vaticano, se buscaron apoyo en la Unión Europea y llegaron con el diálogo y neutralizaron lo que era una fuerza contundente de la oposición. Pero la oposición se sigue activando y la oposición sigue funcionando en vía de sacar al régimen por alguna vía, por alguna manera. Entonces, la MUD, yo creo que la gran división de la MUD tradicional no es la división entre los partidos, es una división transversal. Son los que sostienen que es una dictadura y hay que sacarla con una rebelión y los que sostienen que es una democracia imperfecta y hay que sacarla con los instrumentos constitucionales. Bueno, los instrumentos constitucionales, ya sabemos lo que ha pasado con todos esos instrumentos constitucionales, que el gobierno les da una patada y no los cumple y viola la Constitución permanentemente. Entonces, la división de Trolamud, yo diría que es esa. Sin embargo, el país va por un camino donde la situación es tan dramática y el régimen está tan empecinado en mantener todas sus violaciones de la Constitución, sus presos, toda aquella cosa, que yo creo que en algún momento se va a producir una situación de quiebre. ¿Observa usted una tercera vía, un camino diferente a esas dos posiciones tan encontradas? Bueno, no sé, si la presión es suficientemente fuerte como para que el gobierno haga unas elecciones generales, bueno, se puede lograr que Maduro ceda eso, pero Maduro está trincherado, eso es un narcoestado, ellos viven de que se mantengan en el Estado, si el Estado cayera en manos de otra gente, demócratas o lo que fuera, ellos saben que no van a poder esconderse de la DEA y de todos los organismos mundiales que buscan el narcotráfico. Ex presidente Sanguinetti, ¿cómo se ve desde el exterior el papel que desempeña la oposición venezolana en este momento crítico, como decimos, con opiniones de analistas que consideran que fue un error histórico cambiar el diálogo por el referendo revocatorio? En cualquier caso, creo que la división ha sido algo malo, ¿no? En aquel momento en que hubo una unanimidad y una gran presión, bueno, era una cosa, evidentemente esto era fundamental. Los que hemos vivido procesos de salida de dictaduras, por caminos diversos, pero a través de la negociación, no hay duda de que es una dictadura, lo que pasa es que aún en la dictadura, bueno, se puede salir sí por la fuerza, se puede salir también por la negociación, lo que pasa es que ninguna dictadura entra en una negociación si no siente una muy fuerte presión, un cierto cerco psicológico y real en lo económico o en otros aspectos es que lo induzca necesariamente a tratar de sobrellevar eso, a salir incluso de algún modo mejor que el que saldría en una hipótesis de derrumbe del propio sistema, porque desde adentro surgiera una reacción espontánea, ¿no? Como ha ocurrido, ¿no? Lo que es evidente es que la famosa mediación vaticana y compañía generó una desmovilización y eso generó desgraciadamente una situación que se desmovilizó la oposición. Pero bueno, la historia ha seguido y también ha seguido el derrumbe del régimen, porque la situación, vuelvo a decir, interna es impresionante, ¿no? Uno de las noticias que tiene, la gente que está saliendo de Venezuela, acá todos los días recibimos gente que está llegando de Venezuela y que todo lo que cuenta es tremendo. De modo que, bueno, hay que siempre apostar, persistir y no bajar los brazos. No hay otra. De modo que, y uno sueña con que, bueno, la oposición tenga una oposición, una situación bien clara y que ella empieza juntamente por la liberación de los presos, porque si no empieza por allí es muy difícil confiar en la buena fe. Y la fijación de la fecha electoral, eso es decisivo de ella. Me quiero quedar en esa frase suya, expresidente Sanguinetti, compartirla con el señor Otero de persistir, insistir y no desistir, pero los venezolanos parece que ya no tienen más tiempo para insistir. No hay gasolina, no hay pan, no hay medicinas. Y la carta pide soluciones concretas, la carta de los 14 países. ¿Cuál sería el primer paso hacia esas soluciones concretas? Bueno, primer paso es... Hay dos cosas concretas. Una es la fecha de las elecciones, que se fija definitivamente, la de las gobernaciones. Y la segunda es, la primerísima, diría yo, es liberar a los presos. Eso es evidente. ¿Qué garantía puede haber si ni siquiera eso se hace? Señor Otero, bueno, yo creo que todas esas son cosas prioritarias y son cosas evidentes. Ese es un régimen que va contra toda la racionalidad y contra todo lo que tiene que ver con el bienestar de un país y contra todo lo que son las reglas democráticas en el mundo. Entonces, todas esas cosas que son evidentes, ¿cuál es la primera? No, ninguna es primera. Todas son absolutamente necesarias e inmediatas. ¿Cómo es posible que una Asamblea Nacional electa con mayoría calificada, el gobierno tenga un Tribunal Supremo que anula y hace que todas las decisiones de la Asamblea Nacional no se puedan cumplir? Eso no tiene ningún sentido. Que haya, tengamos tres veces el número de presos que tiene Cuba. Todos tienen unos juicios, claro. Los que están, tienen juicios por medidas cautelares. O sea, no llegan a tener condenas salvo algunas excepciones. La situación socioeconómica del país es tan terrible como es posible que ellos no acepten la ayuda humanitaria. O sea, son cosas que son obvias de que es un régimen atrincherado y que tiene como única finalidad mantenerse en el poder mientras más pueda, mejor para mantener aquella cosa espantosa que han creado. El día que ese régimen salga, las ollas que se van a destapar van a ser una cosa que nunca ha habido en ningún otro país. Porque ellos han dilapidado un trillón de dólares y el país está como lo estamos viendo. ¿Hay dentro del chavismo alguna fuerza que pueda ser desequilibrante, que no esté de acuerdo con lo que está pasando, que pueda de pronto mostrar un cambio, que pueda ayudar a que las cosas cambien? Bueno, ellos son muy hábiles en la cosa represiva. Ellos cualquier manifestación que hay la reprimen de una manera brutal. Que eso se ha agudizado en los últimos tiempos y con su propia gente son muy terribles cuando hay disidencia. Yo lo que pronostico es que el día de mañana, el día que ese régimen desaparezca, el grupo de chavistas que lo va a defender va a ser un grupo pequeñito. La mayoría de los chavistas van a decir, no, yo estaba consciente que esto era un desastre. Menos mal que pasó lo que tuvo que pasar. O sea, yo no veo dentro del chavismo una fuerza que tenga suficiente contundencia para sacar al régimen. Pero sí los veo en un momento determinado que nadie va a querer que lo vinculen con ese régimen, y mucho menos ahora que es una narcodictadura. Además, usted menciona ese término de narcodictadura en momentos en que también avanzan en los Estados Unidos diferentes procesos judiciales que podrían implicar al chavismo. Ex presidente Sanguinetti, ese aspecto de cómo se ve el chavismo, cómo opera dentro de su lógica de mantenerse en el poder, ¿pudiera desde su visión, desde el extranjero, una fuerza, un cambio dentro de ese régimen que ayudara a cambiar las cosas? Bueno, yo hago dos reflexiones finales sobre todo esto. Bueno, indudablemente la visión que existe es de una dictadura cada vez más desembozada, y vuelvo a decir, de una fenomenal ineficacia, ¿no? Porque no solo es una dictadura en la pérdida de libertades y en todo lo que significa, sino además como administración, que es una catástrofe. La segunda cosa que digo es que es muy importante la idea que haya de la post-dictadura, porque realmente esta siembra de odios hace pensar que luego se termina en una verdadera explosión impensable, lo cual a su vez también refuerza, no hay que ignorar este hecho, ¿no? Es decir, psicológicamente, la idea de todos, la dictadura, de pelear hasta el final, ¿no? Hasta el último cartucho, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, uno sueña con que, bueno, se empiecen a dar pasos, y que esos pasos, bueno, permitan dibujar una solución que nos lleve a un conflicto de ese tipo, ¿no? O a una cosa aún peor, a una división de las Fuerzas Armadas que desate la violencia para saber hacia dónde, ¿no? O sea que nada de esto puede dejarse de pensar. Entonces, por eso cuando yo digo hay que persistir en las soluciones políticas y diplomáticas, porque siendo malas, todas las otras son peores. Pues bien, quiero agradecer a usted, señor expresidente Julio María Sanguinetti, desde Montevideo, por este tiempo, por compartir con nosotros su análisis de lo que está sucediendo en Venezuela. Muy amable. Gracias a usted, gracias a usted. Y también a Miguel Enrique Otero, presidente, editor del diario El Nacional, por acompañarnos en nuestro centro internacional de noticias, por dedicar un espacio de su agenda para compartir con los venezolanos en el mundo y con los latinoamericanos a través del Canal de las Américas. Muy amable. Gracias.